Tan... Tan... No... Se me han estado buggeados en el Coca-Cola A mí la regala A mí la regala El usuario se movió a tu canal A mí la regala ¡Lol! Paso, se mato muy rápido Marico, demasiado rápido para hacer esa... Va rápido, ese poca balas que me tiro, weón Pero es que la rep... la disparo muy... O sea, la disparo muy... Vamos ganando, yo no he parado, weón ¡Digaos, marica! ¡Que manta malo, weón! ¡No, marica! ¡Así perdemos, weón! ¡Que la diga! ¡Ganamos, man! ¡Así perdemos! ¡Así perdemos, weón! ¡Que la diga! ¡No te tiro a comer, comer, comer! En el medio Blanca No te tiro a comer Rucho, no te tiro, no te tiro Rucho, no te tiro, no te tiro Madre que me tento el águia o que esta pasando Esto si es malo weo Si, 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 se malla El otro esta en derecha Casi en rojas Me pario mouse de mierda Aiii Dios mio La oportunidad no se ve en todos los dias La verdad son dos contra uno Esta aqui arriba weon con ganas de tirar Usar was moved to your channel ¡Suscríbete al canal! 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 Ehh, los de la TRC, hey Uy, uno lo mate No, marica, que tipo tan lagger, weón Me dio rush, me dio rush, me dio rush, me dio rush, entró, entró, entró High, 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 low Me dio a aimbot inside the conversion El Kilo es muy atravesado, es que es de marco, ya me aprendí a buscar como hacen la gente No se les ve nada pero al cambio nada, matarlos de buco LOL, con la ultima bala le pegue hecho ¿Sabes que te sientes bien? Cállese Arriba Sí Externa Uy, yo también me pegué Qué chismas la bulla que me pegué ahí weón Uy marica, qué mentira ¡Vamos! 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 No 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 No